Hola a todos cliperos y bienvenidos a vuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre el futuro de la movilidad con el Xiaomi MyElectric Scooter Pro 2. Si estás buscando algo para regalarte por reyes, porque te lo mereces y punto, no dejes de ver este vídeo. Comenzamos. Por cierto, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote y activando la campanita. No olvides que eso nos viene genial para poder comer carne este mes. Otro apunte que vamos a hacer antes de empezar el vídeo. Si le dais like hasta desgastarlo en este vídeo y nos pedís en comentarios, os contaremos como quitar el limitador de los patinetes eléctricos de Xiaomi. Eso sí, solo para usarlo en sitios cerrados y con seguridad, porque en la calle está limitada su velocidad por ley y ya sabéis que el multón que os puede caer por ir como locos. Ante todo, seguridad. Pues Xiaomi ha renovado sus populares patinetes eléctricos y la versión más premium no ha sido una excepción. El diseño del nuevo Xiaomi MyScooter Pro 2 es bastante continuista respecto al patinete original. Con la segunda entrega del Pro, la sensación es la de estar jugando a descubrir las diferencias, y te aseguramos que si buscas las diferencias vas a encontrar muy pocas. También tenemos que tener en cuenta la máxima de que si algo funciona no lo toques, y eso es precisamente lo que ha hecho Xiaomi. Encontró un diseño que funcionaba y vendía, así que lo dejó tal cual. Como cualquiera que ande por las calles de cualquier ciudad medio grande, se dará cuenta que muchos de los patinetes eléctricos que se ven por la calle son los de la marca china, y eso siempre corresponde a una gran calidad-precio. En el MyScooter 2 podemos comprobar algunos cambios como que las luces LED son el doble luminosas de 2W, con lo que en teoría puede superar los 10 metros de alcance, y se le han añadido 4 reflectores de frente y en los laterales para hacer más fácil su identificación. El conjunto de reflectantes y luces permiten ver y ser vistos incluso en lugares oscuros. El peso se mantiene en 14,2 kg, fruto de esa gran batería situada en la base, una disposición que favorece la estabilidad, esto hace que llevarlo en las manos cuando está plegado no sea lo más cómodo del mundo. Además, plegado no es que sea especialmente compacto. A todo esto, el Xiaomi MyElectric Scooter Pro 2 mantiene el mecanismo de pliegue con una palanca y un seguro, que sigue siendo de plástico. Tampoco cambia la fijación cuando está doblado, enganchado en el guardabarros trasero con el timbre para fijarlo, esto tiene un peligro, y es que a veces se abre debido a su propio peso y el meneo de llevarlo siempre en la mano. Además, cuando lo dejas en el suelo no son pocas las veces que tumba, con lo que hay que dejarlo bien apoyado si no quieres tenerlo lleno de marcas. En el manillar tampoco hay cambios respecto al Pro anterior. Encontrando el manillar de freno a la izquierda, timbre y gas a la derecha, y un cómodo intuitivo o panel de control. En este sentido, también se conserva su sencillez de uso, un toque para encenderlo, doble pulsación para cambiar de modo de pulsación, tres toques para dar la luz, y una pulsación prolongada para apagarlo. Las ruedas siguen siendo neumáticas, de 8 pulgadas y media, protegidas con dos guardabarros. Y es ahí donde encontramos un gran cambio. El sistema de doble frenado, compuesto por un freno de disco mecánico ventilado de 120 mm y freno antibloqueo regenerativo E-ABS. Se mantienen los materiales, así como la certificación al agua y polvo IP54 para el conjunto de todo, lo que se traduce en poder usarlo en condiciones de lluvia sin problema. Aunque en la práctica la probabilidad de derrapalones aumenta, y esto lo decimos de primera mano. Pues no es la primera vez que en uno de estos días de lluvia ligera nos caemos al pasar por un paso de peatones, o con las mismas marcas viales que suelen ser bastante traicioneras. El Scooter Pro 2 mantiene su motor brushless, con 300W de potencia nominal y sus 600W de máxima, la misma exactamente que su predecesor. Este plus de potencia, según especificaciones, posibilita poder subir cuestas de hasta 20 grados de inclinación. Eso sí, hay que tener en cuenta por un lado que los Pro son más pesados y por otro lado algo fundamental, que está capado con la velocidad de 25 km por hora, tal y como estipula la regulación. Donde sí que vamos a notar toda esta potencia es cuando necesitemos una inyección de fuerza, por ejemplo a la hora de acelerar para adelantar y en las cuestas. Y llegamos a la batería, una generosa pila de 474W del modelo Pro, sobre el panel ofrecen hasta 45 km de autonomía. Si bien esta cifra difiere enormemente del modo que la usemos, el tipo de conducción, nuestro peso, cómo es el terreno o incluso si tenemos el viento a favor o en contra. En realidad la autonomía por lo general es algo menor, limitándose a los 35 o 40 km, siempre que no la apretemos mucho, porque si va siempre al límite, la autonomía será bastante menos. Este Xiaomi Scooter Pro 2 tiene una novedad importante en materia de seguridad. Como os habíamos dicho antes, tiene el sistema de doble frenado que combina con un disco mecánico con un freno antibloqueo regenerativo de ABS, y la verdad es que se nota, es capaz de reducir la velocidad drásticamente en poquísima distancia, incluso aunque estemos por encima de los 20 km hora, de hecho te puedes llevar a algún susto porque a veces frena en seco. Aunque lo ideal es ir reduciendo la velocidad progresivamente para proceder al frenado, si estamos en una situación de emergencia en la que hay que frenar ya, este sistema de frenos es fiable y contundente. El Pro 2 cuenta con 3 modos de conducción y sus consecuentes rangos de velocidades. El modo peatonal, que es de 0 a 5 km hora y es una velocidad mínima para mantenerse en pie, está especialmente indicado para zonas muy concurridas. El modo estándar, de 0 a 20 km hora, es el más utilizado, y esto se debe a un rango de velocidades muy adecuado para ciudad y fuerza suficiente para la mayoría de las cuestas que te puedas encontrar. También tiene un modo deportivo, de 0 a 25 km hora. Si estamos en un área despejada y propicia, o si la cuesta bastante empinada, el modo deportivo da un plus de velocidad y de fuerza, aunque a cambio de exprimir más la batería. Gracias al panel del manillar, podemos ver en todo momento el modo en el que estamos, la velocidad, si tenemos las luces encendidas, el nivel de batería de forma cualitativa, pero también podemos hacerlo desde la app, aunque no es probable ni recomendable que lo hagamos mientras que conducimos, claro. Pero la aplicación ofrece más datos y funciones, como el histórico de kilometraje de vuestros viajes, opciones de seguridad y de personalización, como por ejemplo el bloqueo del motor, para que esto ofrezca una resistencia al empujar el patinete con alarma acústica y vibración en el móvil. Todo esto es para que no te lo roben si estás dentro del rango del bluetooth. A ver, normalmente nadie te va a robar un patinete si te ven al lado de él, pero como hay mucha gente que se aprovecha en cuanto estás despistado, pues esta es una buena forma de limitar su movilidad. También tenemos el establecer control de crucero como los coches, que te permite mantener la velocidad deseada sin necesidad de pulsar el acelerador. Desde la app también puedes dejar la luz trasera siempre encendida, o configurar una contraseña para el patinete. También puedes regular la fuerza de recuperación de energía en el freno regenerativo. En definitiva, estamos sin duda ante uno de los mejores patinetes en el rango de precios en el que está, y sobre todo dentro de la marca china. De todos modos os vamos a dejar varios patinetes de Xiaomi en los enlaces para que les echéis un vistazo y comparéis, y sobre todo para que os ajustéis al presupuesto que tenéis, porque ya sabemos que no todos tenemos el mismo presupuesto en navidades. Y ahora sí que nos despedimos, no sin antes desearos una feliz noche del 24 y un feliz día de navidad en compañía de toda vuestra familia. No se os olvide suscribiros, darnos un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz navidad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!